¿Qué onda amigos? Bienvenidos a una vez más, aquí estamos en el territorio para platicar de la inauguración de la Plaza del Sol o Plaza, Gran Plaza, ¿cómo ves? Hoy por fin es la inauguración y vamos a ver cómo quedó, porque recuerden que fuimos hace unas semanas y quedaron ahí ciertas cosillas que dijimos, pero nos podemos mover la lengua. Así es, hoy están las autoridades de aquí para la inauguración de lo que será justamente la plaza, la plaza principal de la ciudad de Mérida, previo al rito de independencia que se viene y ya pusieron la bandera oficial. Ah, ya estamos en fiestas patrias, hay que, ahora sí, gritar viva México, ¿no? Gritar viva México o viva la plaza grande. Así es, pues sí, eso es lo que vamos a hacer, así que acompáñenos a ver qué es lo que dice la gente y los funcionarios respecto a esta remodelación en la plaza pública. ¿Qué opinan de las nuevas obras de aquí de la plaza pública? De la remodelación. Creo que se está dando en Yucatán cambios bastante civilizados y bastante en orden, como esperábamos de los yucatecos. Pues cambió un poco, cambió porque pues hay un poquito menos de espacio y pues apenas, yo creo que pues ya ver más adelante a ver qué tal, si se ve mejor o no. Me faltan más árboles, quitamos muchos árboles, ya no me vas a sacar tu teléfono ahorita. La verdad muy apagado, o sea, no llama la atención, o sea, ni siquiera por la época, ¿no?, de septiembre, o sea, como que no llama para nada. La modernidad siempre está, ¿no? O sea, al final de cuentas el hoy, tenemos que vivirlo en un hoy presente, en un hoy moderno. Pues bien, se ve bien, la verdad, pero pues sí, quitaron muchos árboles. O sea, esperaba algo mejor, por todo lo que tardaron y así, o sea, no me encantó. No hay bogachos, no hay puestecitos chidos de comida. Está bonito, quedó bonito, pero le faltaron para cargar su teléfono, como antes, ¿no? Pero está padre, quedó bonito. Es que hace falta que lo pongan, como tú dijiste. Sí, porque había antes, cuando estaba anteriormente, cargar su teléfono, necesitan además sacar su teléfono. Sin dar entrevistas, dijo no, no va a inaugurar la plaza entonces principal, así es como se va en medio del contingente. Vamos a ver qué más sale, porque no dieron entrevista a los medios de comunicación. Así es como se van de este lugar. Pues no le inauguraron lo que era su obra emblemática. La pregunta. A mí me llamó muchísimo la atención, porque hablaban de las bancas y a mí me parecían muy bonitas, me parecían muy funcionales, ¿no? Pero me encantó cómo mezclaron distintos materiales, cosas modernas, de todo el tema maya, todo el tema místico, que rodea todos los árboles y todo lo que aquí está, ¿no? Creo que nuestra esencia, obviamente lo atractivo de Mérida, como que se perdió. Está muy pavimentado, no hay aires verdes, hay mucho calor, inclusive se siente más el bochorno, no es que sea fresco como antes. Y también hacer frente, que hay árboles que necesitan ser cambiados, reemplazados, no modernizados, ¿verdad? Pero sí reemplazados por una vida que tienen los árboles. En este caso, creo que la Plaza Grande hoy es, pero va a ser una recuperación de muchas tradiciones en el tema de arbolado. Horda, como es un poco oscuro, no es que sea marahonda, pero puede ser un parque normal, es un parque de la esquina de la casa. De la esquina de la casa, pues. Ajá, o sea, ya nada atractivo, nada que digas, güey, es llamativo para el turismo, para nosotros somos locales. Es como que no está tan decorado. O sea, ella quería esquites y ahorita los arrimaron para ahí, o sea, una esquinita. Y pues eso igual es atractivo, ¿no? Para Mérida, esquites. En la inauguración, Vila no quería ver que alguien le manchara la obra. Aprovechando, recordarle a Mauricio Vila que todavía no ha llegado nuestra luz. Estamos sin corriente de nuestra casa y mi mamá también ya se lo dijo. De hecho, habló personalmente con él y hasta ahora no hemos tenido corriente. Hace casi 18 años que no tenemos luz en mi casa. Ahora, que por si acaso me ve Mauricio Vila, pues que se recuerde a nosotros de que mi mamá habló con él. Somos del municipio de Acánqué y pues esperamos nuestra corriente. Y literalmente, si es posible, pedimos una carretera igual, ya que no contamos con carretera. Y ese es el trabajo que hemos realizado. Sigamos construyendo el mejor Yucatán de todos los tiempos. Bueno amigos, pues estamos aquí en la que era la inauguración de la plaza pública. Pero lamentablemente no fue así, no vino Vila, no hubo corte de listón, no hubo nada. Allí en el Palacio de Gobierno sí hubo todo discursos, pero no dijo nada respecto de esta obra. No hubo protocolo, no hubo nada. De hecho, hubo dudas, todos salieron pensando que iba a haber algo. Incluso hasta la voz oficial salió a ver qué onda. Así fue como hicimos este reporte especial aquí desde la Plaza del Sol, digo la Plaza Grande. Viva México. Viva México. A jugar. Ah, pues vamos a ver. Vamos a ver qué onda. Chida tu bandera. Pero está a media hasta, ¿ya viste? No, sí, está en la mitad. No llegó hasta arriba. ¿Qué pasó?